Habla de Martín Castellano, coordinadora de la Unión Patriótica de Cuba, para informar que en estos mismos momentos acaban de asaltar la sede de un paco en la provincia de Santiago de Cuba, donde fueron detenidos que pude ver a José Daniel Ferrer García o Martín Castellano y a Hernández Aguilera y otros activistas más que no pude ver bien quiénes eran. De todos los lugares iban saliendo hacia el cobre. Todos marchamos en la campaña que estamos respecto de la liberación del preso político y la liberación del saqueo y la mujer y la gente fueron los que llegaron al Papa y le dijeron las cosas que estaban sucediendo allá y producto de esto ha crecido la represión. Estos retos se encuentran en el Muerga de Ante. Ahora mismo en la sede había más de 70 efectivos militares entre bolinegros y policías de Trino de Azul y de la policía política. Aquello estaba completamente desviado, se metieron dentro de la sede y sacaron todas las cosas, se robaron todo lo que había dentro de la sede porque estuve en un lado donde me pude condenar y se llevaron todas las experiencias que estaban dentro de la sede. Gracias. 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 Gracias.